En la alabanza, en la brisa, en la alabanza, en la alabanza del pueblo, alabale del corazón a él. En la brisa, en la alabanza, en la brisa, en la alabanza del pueblo, alabale del corazón a él. El enemigo está debajo de mis pies Ya no tengo nada que temer Porque Dios es soberoso Para baile de corazón, Padre El enemigo está debajo de mis pies Ya no tengo nada que temer Porque Dios es soberoso Para baile de corazón, Padre Él habita en la alabanza Él habita en la alabanza Falma le dé corazón, Padre Él habita en la alabanza Él habita en la alabanza La avanza de su pueblo, alábale de corazón a él Que me gusta debajo de mis pies, que no tengo nada que temer Porque yo soy poderoso, alábale de corazón a él